El escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura 1982, falleció este Jueves Santo en su casa de México a los 87 años de edad. A Gabo, como era conocido por familia y amigos, le cupo el honor de ser no sólo uno de los padres del realismo mágico, sino de haber creado un universo personalísimo en torno a Macondo, versión literaria de su aracataca natal que hoy comparten millones de personas en todo el mundo. Gabo estudió Derecho, fue periodista y dedicó también parte de su tiempo y sus energías al cine, un arte que amaba profundamente, lo que le llevó, entre otras cosas, a fundar la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, una de las más reputadas de América. Colombiano universal, García Márquez vivió en Barcelona, Roma, Nueva York y México, donde una enfermedad pulmonar se lo ha llevado finalmente, aunque sufría Alzheimer desde hacía casi una década. El mundo punto com.